Información policial que proviene del gobierno de Río Negro. Dice textualmente, el gobierno convoca al diálogo para continuar trabajando en la temática policial. El gobierno de Río Negro convocó al diálogo para seguir avanzando en distintos temas y puntos vinculados a la situación del personal policial en Río Negro. El encuentro fue convocado para mañana martes 10 en la capital provincial en horario a determinar con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, de la Jefatura de Policía y de dos representantes del sector de retirados. El objetivo de la reunión es trabajar sobre la base del diálogo en la búsqueda de mejoras para el sector policial de la policía de la provincia de Río Negro. Lo repito, esta es información de última hora. El gobierno de Arabella Carreras ha convocado a los trabajadores policiales al diálogo para el día de mañana. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.